La Archidiócesis de Toledo ha invertido cerca de 34 millones de euros en su acción pastoral y social y da empleo a más de mil personas. Son datos que hemos conocido hoy con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo bajo el lema Somos una gran familia contigo. Somos una gran familia contigo es el lema escogido para celebrar el próximo domingo 12 de noviembre, el Día de la Iglesia Diocesana. Por eso esta mañana el señor arzobispo de Toledo y el ecónomo diocesano han dado a conocer los ingresos y los gastos de la Archidiócesis en el último año. 33.491.490,30 euros es la cifra total que ha invertido la Archidiócesis de Toledo en su acción pastoral y caritativa. Al margen de la labor que desarrollan en nuestra diócesis instituciones como Cáritas o Manos Unidas, la Archidiócesis de Toledo cuenta con nueve fundaciones de carácter social que promueven la acción caritativa y social. Sin duda la diócesis también en cifras y sobre todo en asistencia a los demás es mucho más. Las fundaciones en nuestra diócesis conforman o los centros de nuestra diócesis conforman tres áreas fundamentales que son fundaciones del área de la pastoral, fundaciones del área de la atención social y fundaciones que se dedican al ámbito educativo. Con sencillez y confianza el señor arzobispo de Toledo ha pedido a los fieles que sean generosos, dando una aportación significativa que exprese el amor y la gratitud hacia la que les ha enseñado a conocer a Jesucristo. El prelado toledano ha explicado que marcar la cruz en la casilla de la Iglesia Católica de la Declaración de la Renta es una forma directa de ayuda al conjunto del archidiócesis y ha advertido de que el sostenimiento de la Iglesia solo depende de la contribución de los fieles y de que exista una buena administración. Aquí hay un mito en España de que aquí los curas viven a costa del Estado. Y eso, como siempre digo, es la mentira más mantenida y conservada en la gente. Y estamos luchando hace mucho tiempo contra ello. Desde hoy se pueden consultar los detalles de los ingresos y los gastos de cada institución diocesana en la web www.architoledo.org Coincidiendo con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, se hacen públicos los datos económicos de las diócesis españolas, también del Archidiócesis de Toledo, cifras que se pueden consultar en cualquier momento del año a través del portal de transparencia. A solo dos clics se pueden ver los detalles de ingresos y gastos de cada institución diocesana. En lo que se refiere la Administración diocesana, durante el año 2016, el arzobispado ha gastado 13.612.027 euros en un equilibrio casi perfecto con la cifra de ingresos. Ese equilibrio se continúa en cuanto a ingresos y gastos del Archidiócesis de Toledo. En su acción pastoral y social, la Archidiócesis ha invertido 33.491.490 euros, cantidad que se reparte en los diferentes servicios que la Iglesia ofrece a la sociedad. La actividad celebrativa, la acción pastoral, la acción evangelizadora, la actividad educativa, la acción caritativa y social y la actividad cultural. La Archidiócesis de Toledo da empleo a más de mil personas, en concreto a fecha de junio de 2017 a 1.049 trabajadores, distribuidos en cinco áreas fundamentalmente. colegios, residencias de ancianos, área de caridad, medios de comunicación y turismo. Además de ofrecer su salario mensual a 567 sacerdotes diocesanos, que están tanto dentro como fuera del Archidiócesis, y sacerdotes jubilados. Junto a la labor que desarrollan instituciones diocesanas como Cáritas, con sus centros de formación, acogida y albergues, o Manos Unidas, la Archidiócesis de Toledo cuenta con nueve fundaciones de carácter social que promueven la acción caritativa y social en distintos ámbitos, como la atención a personas dependientes o las residencias de mayores.